Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón que si le das un liberón no llora, no llora Que me libre tu una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi chibi chapa chapa, luli ru bi taba la mama kiko mi lubi lu Chibi chibi chapa chapa, luli ru biabi taba ¡Suscríbete al canal!